¡Ton ton ton! ¡Ton ton ton! Este es el programa número uno de la televisión humorística El Chapal Ay, no, qué raro Interpretado por el súper comediante Si serás Si serás Con... Con... ¿Quién es este güey? ¿Cómo? ¿Quién quiere? ¿Pero qué haces? Camenzo, ve por los otros ¡Denle aquí! Daría un beso al que me traiga una nuez de su mamá como la... Ay, se lo llevo el tren y perro las que te comes Como goclean Además, ofrecemos un sabroso entremez con los inofensivos patitos ¡Mire ese spit, papá! Dirección de animación, el chabón que me mandó este mensaje a las 3 de la mañana Para grabar esto Está en cama ¿Qué es de ahí? ¡Oh, baby! Next morning, there's still snow I think my leather's up off the floor Right with you, you puss, gotta quiz my thirst Then my head is straight out, you don't Well, well, see me in hell Why don't that surprise me, no? Someday I'll be back this way Does your sister want to have some fun? Ah One, baby! One, baby! Ooh! One, baby! One, baby! Reload! Hurry it up! Hurry it up! Careful, please Reloading! That was mine! No! Watch it! No! No! Reloading! Oh, shit! These zombies are dead now Reloading! Hey, I'm reloading Look out! Reloading! Weapons over here Let's go, let's go I'mma reload I can't do this on my own Give me some help Get up, get up! Let me hear you Thanks Thanks We got goo! God damn it! Go! We're gonna charge her Look out! Go, baby! ¡Suscríbete al canal! 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 Y'all know you shot me, right? Oh, Merit, you shot me? Feels good. Reload. Watch out. This stuff sucks. Hey, Hunter on coach. Better. I'ma reload. I'm a reload. Watch out! Coach, come on. I'm very not seeking a car. I'm very not seeking a car. Reloading. Reloading. ah me lo de ¡Suscríbete! 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 ¡Las, me asumí. ¡Suscríbete! No, voy a morir. ¡Feliz que puede ser! es mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Reload Watch out That was surprisingly good Reload Shoot me again and I'll drop you ¡Suscríbete! ¡Jockeye! ¡Don't be shooting me! ¡Reloading! ¡Por favor! ¡To therapists! ¡Taking the shotgun! ¡Watch out! ¡Reloading! ¡Nice! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, God, God! Do it now! Reloading! Get out of the way! Hey, watch out! Hey, that's not cool. Let's try upstairs. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay un smoker! ¡Nos tenemos dos! ¡Dim! ¡Nos necesito ayuda! ¡Para tu mierda por aquí y ayudarte! ¡No piensas ni siquiera me dejando aquí! ¡No! ¡Hey! They can't show any of these! ¡SIP! ¡I got a tank on me! ¡Hey! ¡Tra expand-me! ¡Carget! ¡Shoot the top! ¡Shoot the top! ¡Suscríbete al canal! 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 Weapons Nice job Move Come on Come on I'm in a hurry Come on Hurry it up Let's go Let's go This is about to be a serious Reloading Hunter 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ok! ¡Smoker! ¡Get it off! ¡Hey! ¡You shit! ¡Get it off! ¡Jocky! Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Molotón! ¡Reload! No he terminado, Magnatix. ¡Eso fue muy, muy, muy cerca! ¡He escuchado, Hunter! ¡Weapons! ¡Reload! ¡Reload! ¡No! ¡No! ¡GET IN UP! ¡Use some help over here! ¡Damn! ¡God damn it! ¡Goon! ¡Shit! ¡Gotta heal my ass! ¡No! ¡Gah! ¡Reload! ¡Reload! ¡Gah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pipebomb out! ¡Pill's here! ¡Oh shit! ¡Watch out! ¡Smoker! ¡Reloading! ¡C'mon! ¡I'm in a hurry! ¡Oh shit! 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 ¡Suscríbete al tank! ¡Suscríbete al canal! ¡Hit it! ¡Hit it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!